Buen día, bienvenidos a nuestro canal NIS Novelas y Series Turcas, hoy hablaremos del noveno capítulo de Pájaro Soñador, temporada 1. Este capítulo comienza con Polen, la novia de Jan, quien ha decidido darle una sorpresa a él, por eso está en casa. Sanen se presenta y le dice que ella trabaja en la agencia. Polen le pide seguir para esperar juntas a Jan y le ofrece algo de tomar. Cuando Sanen entra a la cocina, ella se da cuenta que la novia de Jan le ha preparado comida y lo está esperando ansiosa. Ellas se sientan en el patio y comienzan a hablar. Polen le dice a Sanen que se enteró que Jan está un poco desmotivado y por eso ella ha ido. Sanen está confundida y se ausenta un momento para llamar a Osman y pedirle algún consejo. Él le dice que no haga más locuras y que salga de ahí. Ella le informa a Polen que ya debe irse. Justo cuando están en la puerta despidiéndose, llega Jan. Él pregunta, Polen, ¿qué haces aquí? Ella lo abraza y dice, quería visitarte. Él responde, yo iba a ir a visitarte. Sanen sale corriendo y Jan le pregunta, ¿por qué has venido? Ella dice, no era nada, ya lo he resuelto. Él le pregunta, ¿estás bien? Ella dice, sí, estoy bien y se va. Jan habla con Polen y ella le dice que se quedó preocupada desde la última vez que hablaron. Él le pide disculpas por haber sido un poco grosero la noche que hablaron por teléfono y le explica que él pensaba en ir a visitarla. Ella le dice que se quedará unos días para que puedan hablar tranquilamente y pregunta si se puede quedar a dormir en su casa. Él dice que no hay problema. Ella le comenta que Sanen le cayó muy bien y ambos empiezan a comer. Al día siguiente Sanen llega a la cocina. Allí su mamá le pregunta, ¿dónde estuviste anoche? ¿Por qué llegaste tan tarde? Ella dice que fue a casa de Jan y que conoce a su novia, una mujer muy hermosa e inteligente. Jan ha llegado de correr y le dice a Polen que necesitan hablar. Ella pregunta, ¿en verdad deseas terminar nuestra relación después de todo lo que hemos vivido? Él dice que sí. Ella le pidió otra oportunidad, pero Jan dice que no funcionaría intentarlo de nuevo y que él no le conviene. Ella queda muy triste y dice, está bien, minutos después los vemos en el jardín. Jan le dice que no quiere que se sienta mal por su culpa. Ella le responde que estaba segura que no la dejaría por nadie, pero no se explica qué le ha pasado. Ella le pregunta, ¿quién es ella? Él responde, no hagas esto. Ella cree que es un capricho y le dice que siempre lo esperará. Jan le agradece por ser tan comprensiva. Berén está desayunando en un restaurante y a lo lejos ve a Ilín con el hijo mayor de Remidé y queda muy molesta. Yeye llega a la cafetería y se encuentra con Zanen, quien está de muy buen humor. Él pregunta, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No habías renunciado? Ella responde, regresé porque soy una mujer trabajadora. En ese momento llega Goulis y al verla tomando café, le cuenta que descarga una aplicación en su celular donde un adivino lee lo que le quedó de su bebida. Zanen acepta, voltea la taza y espera unos segundos. Cuando la mira, llega un mensaje de texto del adivino que dice, desde el lugar donde estés ahora, mira hacia atrás. Esperas tres periodos de tiempo y alguien vestido de azul y blanco con barba entrará por la puerta. Se convertirá en el amor de tu vida. Un beso no es suficiente, lo besarás una vez más. Zanen se sorprende y dice, albatros. Y se pregunta, ¿serán tres semanas? ¿Tres meses? ¿Tres años? Goulis dice, esperemos tres horas y si no, vamos aumentando. Yeye pregunta, ¿por qué no consideramos tres segundos? Zanen voltea y en ese momento llega a Leven, vestido de azul y blanco con barba. Él es el hijo de Remidé. Zanen sonríe al verlo, pero también vemos llegar a Jan, vestido de azul y blanco con barba. Ella lo mira fijamente. Jan se acerca y dice, ¿has venido? Ella responde, lo hice. Él sonríe y va a saludar a Leven junto a Emre. A lo lejos vemos a Zanen observándolo muy sonriente. Leven le pregunta a Jan, ¿quién es esa mujer? Jan responde, ¿por qué? Él dice, está sonriéndome. Jan un poco celoso le pide que lo acompañe a la oficina. Aileen está desesperada porque no tiene dinero para pagar las deudas de la empresa y Emre no quiere contestar sus llamadas. Ella recibe una llamada donde le informan que el préstamo que solicitó se lo negaron y llega al banco para hipotecar su casa. Aileen le pide a la persona que hizo el trámite que llame a Emre y le cuente lo que pasó. Zanen entra a la oficina de Jan para llevarle café a él y a Leven, quien la saluda al enterarse que ella es la que ha aportado las ideas para el gallinero. Minutos después vemos a Zanen explicándole con imágenes todo lo que pueden hacer en el lugar que les enseñó Remidé. En ese momento llega Deren, un poco molesta porque recuerda haber visto a Leven con Aileen en la mañana. Ella le cuenta a Jan y él decide preguntarle si está trabajando con ella. Él responde, estoy pensando en hacer bocetos con Aileen para productos orgánicos. Jan muy molesto dice, mejor haz todos los negocios con ella, nos seguiremos con este proyecto. Leven lo piensa por unos segundos y responde, me quedaré con ustedes, llamaré a Aileen y le informaré. Cuando él se está despidiendo a Zanen le dice, siento que te he visto en alguna parte. Ella responde, tal vez en la fiesta de aniversario de la agencia. Él dice, por supuesto, debe ser ahí. Ella pregunta, ¿y estabas en un palco? Él responde que sí. Zanen se emociona y Jan los interrumpe y le pregunta a Leven, ¿tenías barba ese día? Él responde que sí. Pero Jan molesto dice, no es verdad, no tenías. Leven invita a Zanen el día de mañana a revisar el gallinero. Jan intenta hablar, pero Zanen responde, por supuesto que iré. Cuando Leven se va, Jan le pregunta a Zanen si está buscando nuevamente al Batros. Ella responde que sí y se pone nerviosa. Él se le acerca como si fuera a besarla, pero en ese momento llega Polen y ellos se asustan. Zanen saluda y sale de la oficina. Polen le dice a Jan que se quedará a trabajar allí. Zanen llega a la oficina de Emre, le entrega el anillo y dice, ya no lo necesito más. Él responde, muchas gracias por todo. Tengo curiosidad, ¿por qué regresaste al trabajo? Ella dice, te debo 40 mil liras. Él responde, podemos olvidar esa deuda. Ella dice, de ninguna manera, te pagaré hasta el último centavo. En ese momento llega Leila, quien había estado en un seminario en Alemania por tres días. Ellas se saludan emocionadas y Zanen se va. En la puerta choca con Jan, quien le dice que pasará por ella mañana al mediodía. Zanen responde, está bien, pero ¿no será un poco irrespetuoso con Polen? Se acaban de reconciliar. Él la interrumpe y dice, no fue así, no estamos juntos. Emre visita a Ilin y está enojado porque cree que ella quiere seguirle robando los clientes a su agencia. Ella le dice que tiene muchos problemas financieros. Él pregunta, ¿por qué no me contaste que habías hipotecado la casa? Él le entrega el anillo que tenía Zanen. Le dice que lo venda y que cancele la hipoteca. Ella responde que no lo quiere, que no ha caído tan bajo. Sin embargo, él lo deja en la mesa y se va. Al día siguiente, Ilin llega a casa de Jan y dice que quiere hablar con él. Enre se sorprende al verla. Ella le propone un negocio para que se asocien. Jan dice que le gustaría pensarlo. Ella se despide y se dirige a la salida sola, pero antes de irse decide entrar a la habitación de Emre y dejarle el anillo de compromiso en la mesa de noche. Luego sale sin que nadie la vea. Jan recogía a Zanen en su casa y Polen van con ellos. Ellos van al gallinero a encontrarse con Levent, quien resulta ser un conocido de Polen. Ellos revisan el lugar, toman las medidas y las fotos para comenzar a trabajar en el proyecto. Un rato después, los vemos a los cuatro en un restaurante. Jan se siente celoso de que Zanen hable con Levent. Ellos salen a hablar un momento. Jan le pide a Zanen que deje esa actitud que tiene con Levent. Ella le pide que no se preocupe porque entre ellos no hay nada y que no debería enojarse. Él responde que nunca podría enojarse con ella. Zanen pregunta ¿qué hay de Polen? Él le recuerda que ya no están juntos. Zanen dice que no debería dejarla. Es una buena mujer. Ellos regresan a la mesa. Polen ha tomado más de la cuenta. Levent invita a Zanen a otro lugar y ella acepta. Antes de irse, Polen le pide el número telefónico a Zanen. Jan y Polen se van en un taxi. Levent espera a Zanen en su auto, pero antes de subir, ella se arrepiente y angustiada piensa. Espero que Albatros no seas tú. Levent dice, tenemos toda la tarde para nosotros. Vamos. Ella responde, no iré. Gracias. Polen llega a casa de Jan muy mareada y se acuesta a dormir. Jan se encuentra confundido. Le dice a Polen que no se siente bien y que va a salir. Un rato después, Polen se despierta y llama a Zanen. Ella le cuenta que Jan se ha ido y que está preocupada porque él estaba tomado. Zanen le pide que no haga nada y que la espere. Irá para allá. Zanen y Polen llegan en un taxi a la cabaña de Jan. Polen baja y lentamente se acerca a él, quien estaba viendo las fotos que le toma Zanen para la campaña y recordando todo lo que han vivido juntos. Polen se da cuenta de esto. En ese momento Zanen baja del auto y camina hacia ellos. Es así como termina este capítulo. Gracias por ver este resumen. No olvides darle like a este video si te gustó. Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. ¡Hasta pronto!